El secreto de la familia Greco llega dentro de muy poquito, en horas, a Netflix. Vas a poder disfrutar de los nueve episodios de esta miniserie que te cuento, está basada en hechos reales. Y te cuento más, es la reciente producción de Telemundo Streaming Studios junto con Underground Producciones y como te decía, está basada en la historia real del clan Pucho. Tenemos mucho para contarles porque le damos primero la bienvenida. Todos los periodistas que están del otro lado de toda Latinoamérica, gracias por el interés. Tenemos a parte del elenco, parte también del equipo técnico, creadores. Bueno, gracias a todos los que están del otro lado, bienvenidos. Y si quieren arrancamos ya directamente porque quiero presentar a Juan Ponce, que es el señor vicepresidente y manager general de Telemundo Streaming Studios. Que, bueno, nos va a dar la bienvenida. Juan, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Javier. Y mil gracias, mil gracias a todos. De verdad, pocas veces estoy tan lleno de orgullo por un... Primero, por contar con personas tan queridas, seres humanos tan queridos que generaron este legado. Y les hablo ahora como oriente, un producto de verdad que estamos orgullosísimos. Gracias al creador Sebastián Ortega, que ahorita lo presentaremos oficialmente, a todo el equipo de producción, a Pablo y Leandro Culel, a Marco Santana, nuestros grandes autores que nos acompañan, y a nuestro gran director Alex y Anzio, que de verdad le agradecemos toda su guía, sobre todo. A nuestro talento, de verdad, Fer, queridísimo amigo, bienvenido a Manuel, a Lisa, Samantha y Carola por acompañarnos, y bueno, a todo un equipo grande de producción. Entonces, a nombre de Telemundo Streaming Studios y Underground, a nombre de NBC, les damos la bienvenida a este evento, y de verdad esperamos que lo gocen. Como decía Seba hace ratito, es una historia que sube, 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 y de verdad te tiene en tensión todo el momento. Así que es un gran orgullo para mí presentarles y dejarlos en manos de nuestro queridísimo Sebastián Ortega. Paso con ustedes. Gracias. ¿Cómo les va? Un gusto verlos a todos. Finalmente llegó el día. Es muy bueno y me pone muy contento darle la cara a todos después de tantos meses. Se los extraña. A Fernando se lo ve mucho más joven que el programa. Pero bueno, una alegría. Muchísimas gracias por estar. Ahí está Fernando también del otro lado, que vamos a saludarlo. Fernando, bueno, felicitaciones primero por el proyecto. Te saludamos. ¿Estás ahí? ¿Estás conectado? Sí, está conectado. Aquí estoy. Antes de irnos, bienvenidos a todos nuestros compañeros periodistas y gracias por acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Antes de arrancar con todo esto, quiero chusmear algo puntual con Juan, con Sebastián y acá con Fernando. ¿Cómo fue la etapa de rodaje? ¿Cómo la pasaron ustedes? Porque recién detrás de todo esto había mucha risa. ¿Cómo fue el detrás del proyecto? Más allá de que es un proyecto bastante pesado, heavy. Pero entiendo que hubo buenas amistades. Están todos conectados. Bueno, arranquemos primero con el señor Aquiles. Bueno, Fernando, hablar con vos. Y quiero resaltar una frase sobre todo. Quiero un mundo más justo. Este personaje no malvado. Pero ¿cómo lo compusiste? ¿Cómo lo terminaste de armar? ¿Cómo armaste a este personaje que creo que también no te aleja mucho de los personajes de los que estamos acostumbrados a verte? Es un desafío. Mira, un personaje muy complicado. Desde la primera vez que lo platiqué con el señor Marco Santana y con el señor Sebastián Ortega, que fueron los que me invitan a esta aventura. Pues saber las dimensiones. Un personaje tan lejano a mí en todos los sentidos, pues te implica un reto. Yo tuve la fortuna de recurrir a una muy querida actriz que es Patricia Reyes Espíndola. Invitarla a que trabajara conmigo por el desafío que era construir un personaje de estos desde sus entrañas. ¿Sabes? La forma de pensar, la forma de caminar, la forma de entender, la forma de visualizar a su familia. Porque yo creo que cuando tú dañas a tu propia familia, pues ya no hay nada, ya no tienes ninguna traba en tu vida. Yo creo que cuando tu núcleo familiar lo contaminas de esa forma, bueno, pues tu mente debe estar potenciada en un lugar muy oscuro y muy complejo. Entonces fue una preparación. Afortunadamente tuvimos tiempo. Esto se hizo durante muchos meses. Trabajando, te digo, desde lo físico, trabajando lo mental, trabajando la forma en la que se iba a expresar. Y después, bueno, en el momento que yo llegué ya a Argentina, el acercamiento que ya tuve con Ale, que tuvimos con todo el elenco, con los compañeros allá, pues fue muy interesante. Fue muy interesante y por otro lado, como lo dice Ale, muy sencillo. Parecía que, pues yo creo que cuando uno persigue el mismo objetivo, parecía que todos estábamos coordinados para trabajar de esta forma. Entonces, además de agradable, creo que fue muy, muy nutriente en mi caso el el estar ahí, el convivir, el vivir este día a día, el respirarlo, el el poder un poco compenetrarme. ¿Cómo te diré tan compleja y oscura de esa familia? Buenísimo, está buenísimo. Bueno, seguramente que nos vamos a sorprender en todos los capítulos porque el personaje se va poniendo cada vez más intenso, por lo que vimos en la otra versión. ¿Cómo fue también ese crecimiento, ese arco de transformación del personaje? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Habiendo visto cosas que se habían hecho o te basaste directamente en los guiones? No, primero evidentemente hice un trabajo de investigación, empezando por lo real. Yo creo que así tiene que ser para poder cimentar lo que vas a hacer. Había yo visto tanto trabajo del señor Ortega como de Ale para entender su forma visual de contar las cosas porque también eso era interesante. Y después, bueno, evidentemente el trabajo de escritura, de los guiones también llevados, era ir desmembrando poco a poco y llegar con este personaje ya en su faceta creciente, ¿no? Porque acuérdate que, bueno, la magia de lo que nosotros hacemos lleva un orden, pero no se graba en ese orden. Entonces, no hay una secuencia como tal, entonces el personaje tiene que estar ahí, tiene que estar presente y lo único que tiene que empezar es a vivir y a respirar día con día. Manu, paso a paso a Manu Masalva que está ahí también conectado del otro lado, Andrés Greco, Ángelo Demonio, la verdad que un personaje, un personaje que está buenísimo porque nos pone como espectadores también a ser testigo de la locura de ese padre, de esa familia y de los varones también de esta familia. Manu, ¿cómo trabajaste el personaje? Y sobre todo quizás, me parece que la pregunta para vos es, ¿cuál es la escena que más te sorprendió? Porque es tremendo todo lo que vivencia este chico. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, a todos los que nos acompañan esta mañana, muchas gracias por este día tan especial. Qué gusto saludarles. Gracias, Javier. Bueno, todas las escenas fueron especiales, no tengo una favorita, la verdad. Y bueno, esta escena que bien vos ya conoces, de tribunal, cuando se tira y todo eso, pero bueno, habrá muchísima gente en mi país, aquí con nosotros, que no conoce y que no vio la historia original. Entonces, claro, hay un factor sorpresa y hay muchas cosas que envuelven a este personaje que me tienen agradecido y para mí fue un privilegio, ¿no? Trabajamos con mucho respeto porque pues estamos basados en hechos reales. Estamos trabajando con gente, con producción en Argentina que conoce bien la historia, ¿no? Y también la producción original. Entonces, bueno, pues para mí fue una aventura como actor, fue un reto increíble. Lo venía pidiendo a gritos desde hace tiempo, yo creo. Y bueno, trabajar con Alejandro aquí, que me da mucho gusto ver a nuestro director, pues fue una aventura increíble. Yo también tengo muchos recuerdos nutritivos. Fue muy simple, como lo comentaba Fernando, desde el día uno que llegamos y nos conocimos entre todos. Porque bueno, el elenco de la familia somos mexicanos, sin embargo, no nos conocíamos plenamente. Entonces, pues fue toda una aventura de descubrimiento, de acoplarse. Y para mí, en lo personal, fue como una concentración. Ahora que viene mundial, yo como que uso ese referente. Bueno, vamos a mundial, yo me voy a mundial Argentina. Claro. Y vamos con todo y nos concentramos. Y pues fue un aprendizaje increíble, la verdad. Estoy súper agradecido. Manu. Sí, perdón. Manu, ¿y hubo algún trabajo extra por fuera de quizás los ensayos con Fernando? Porque lo que tienen ustedes dos, la verdad que también es como una comunión importante dentro de la ficción. ¿Cómo un qué, perdón? Sí. Si hubo un trabajo extra con Fernando, tanto tuyo como de él, por fuera quizás de los ensayos. Claro que lo hay, ¿no? Claro que lo hay. Hay una complicidad y una cercanía, ¿no? Creo que siempre lo hubo. Yo, mis respetos para Fernando, ¿no? Cuando me enteré que íbamos a trabajar juntos, fue como, ¿en serio? ¡Wow! Y bueno, desde el día uno, pues hubo ahí un match mágico, como lo acaban de comentar. Y bueno, Fernando siempre estuvo con la disposición de platicar y de charlar y de construir y de ir un poquito más allá, siempre al pie del cañón. Bueno, tanto fuera del set como dentro del set, la realidad, bendita realidad, es que nos pasamos prácticamente todo el tiempo en el set, grabando todos los días. Igual con mis demás compañeros y compañeras. Bueno, no sé qué más decir, estoy súper emocionado, estoy muy nervioso. También ya vi el primer capítulo, pero no he visto más. Así que, pues, nada. Ya, mañana, mañana. Mañana me está disponible toda completa. Quiero pasar, quiero seguir en el mundo de los Greco y la tengo también conectada a Samantha Siqueiros, que ella es Sabrina Greco. Hola, Sammy, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿qué tal a todos? Ahí estamos. Muchas gracias por la invitación, espero que me escuchen bien, me han pillado en un sitio público, pero me emocionaba mucho estar presente. Y, pues, nada, aquí estoy, igual que todos, emocionada y esperando el estreno. Sí, totalmente. Quiero preguntarte a vos puntualmente por la experiencia de, contémosle a la gente, porque se grabó en Argentina, vinieron para acá. ¿Cómo fue la experiencia de estar en mi país grabando una serie de una historia real que sucedió en mi país, pero armada para que suceda en México? Sí, sí, bueno, pues, como cuenta Manuel, fue una experiencia única, porque, pues, bueno, tienes otra cultura y, de repente, la gente de arte nos preguntaban por cositas como, ¿y cómo se hacen los chilaquiles, no? De repente, cosas mexicanas y hicimos mucho de apoyo para ese equipo. Fuimos totalmente una familia, nos entendimos bastante bien. Estoy muy agradecida con el director, con toda la gente que nos vio en este proyecto tan bonito. Y, pues, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, fue una bonita experiencia. Estuvo bien. Quiero también hablar, a ver, lo quiero sumar. Alejandro de Hoyos, ¿estás por ahí? Quiero que me cuentes un poco cómo se articulaba el trabajo en el set, con el negrociancio, con la gente de arte. ¿Cómo era el día a día? ¿Cómo se trabajaba? ¿Cuántas horas? Bueno, pues, para mí fue una sorpresa muy grata. Dices que todo mundo dice que la pasamos bien, porque es una realidad. La verdad es que la pasamos muy bien. Un proyecto de este calibre y con esta responsabilidad puede convertirse a la hora de estarse haciendo en una carga pesada. Y aún cuando todos estábamos conscientes del trabajo que implica, la verdad es que el día a día en el set era bastante ligero, incluso cuando vaya. O sea, los días de llamado en una serie o en una película siempre son cansados. Pero la verdad es que compaginamos muy bien la familia mexicana con la familia argentina, que era mucho más grande que nosotros, la familia argentina. Pero nos recibieron con los brazos abiertos y eso yo creo que todos nosotros lo agradeceremos. Lo agradeceremos siempre porque convirtió los meses de rodaje en un agasajo. Está buenísimo. Bueno, quiero hablar también recién, como bien decía Ale, habló de la familia argentina. Y dentro de la familia argentina tenemos conectados a dos actorazos gigantes que los amamos. Luis Machín y Carola Reina, que están ahí del otro lado. Luis, bueno, Reyes, uno de los ayudantes, un personaje que va para donde tiene que ir. Contanos un poquito, adelantanos un poco para quienes no vieron nada todavía de la serie. Y bienvenido. Buen día, buen día compañeros y compañeras. Una enorme alegría verlos. Algunos los veo más seguidos. Mis compañeros mexicanos y compañeras mexicanas no los veo tan seguidos. Los veo por las redes. Son muy activos mis colegas. Bueno, muy contentos de reencontrarnos aquí en este preestreno para nosotros. Ahora yo voy a hablar de todo lo malo. Ahora voy a hablar de todo lo malo. ¡Ah, me gusta! Queremos todo lo malo. Eso es nota, eso es titular. Ahora vamos a hablar. Vamos a poner las puntas sobre la serie. Hacemos muchísimo calor, muchísimo calor. Era un verano infartante en Buenos Aires. Y eso es lo bueno, como decía Alejandro, que en momentos que eran de adversidad climática y de COVID y de vacunas dando vueltas y de barbijos y de, bueno, de todo lo que eso traía aparejado, siempre se conservó la posibilidad de mantener un vínculo muy estrecho. Muy profesional, pero muy humano. Teníamos en cuenta que estábamos contando una historia muy potente, muy tremenda para los argentinos. Y ahora la van a conocer en todo el mundo. Y sabiendo que teníamos esa responsabilidad de contar esa historia, estábamos todos muy adentro. O sea, nada de todo lo que sucedía afuera y la adversidad del coronavirus y toda esta historieta nos apartaba del eje de lo que teníamos que contar. Ya lo sabíamos, teníamos la historia muy presente en la realidad, por vivirla aquí en Argentina, por haberla contado tan bien como la contaron desde Underground en su momento, Pablo y Sebastián. Y todos ellos y los actores, y teníamos una referencia muy poderosa del trabajo actoral que habían hecho. Así que teníamos que estar a la altura de esa historia. Y lo estuvimos, esa es la gran noticia. Lo estuvimos, lo estuvimos. Ahí está. Y ahora van a tener la oportunidad de verlo. Es un gran trabajo del que me enorgullezco profundamente y haberlos conocido a todos ustedes, es para mí los atesoro en mi corazón, a todos y a cada uno. Ahora pasemos a todo lo malo. Te estoy esperando, Machín. No me olvido. No dijo nada malo, eh. No dijo nada malo, Fernando. Me caracterizo por dar algunos títulos que suelen ser rimbombantes. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Está muy bien, está muy bien. Bueno, paso a nuestra otra actriz argentina, Carola Reina, que te tocó un personaje difícil. ¿Estás por ahí? Sí, sí, estoy por acá. Ahí está, Carola. Hola, Carola. Contanos, contanos un poquito porque lo vemos en el avance muy chiquitito. No sé puntualmente en qué episodio en esta versión aparece, pero sos la mujer secuestrada. Soy la última secuestrada, justamente. Y, bueno, hola, 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 hola. Era un placer volverlos a ver. Soy la última secuestrada y un poco como justamente fui casi la última incorporada en cuanto al rodaje. Entonces, veníamos de ese verano tremeundo en el que me agarré COVID porque fue un momento, hubo un pico de COVID, 15 de enero, donde todos deben recordar. Y yo tenía que grabar ese lunes y me agarré COVID un sábado. Así que ya de entrada era como una especie de nebulosa entre la dificultad de lo que tenía que encarar, que no tenía, no encontraba el trampolín para pegar ese salto porque era algo tan fuera de la imaginación lo que le sucede a esta mujer. Que fue algo bueno porque, viste, cuando ya no hay nada que perder, o sea, ya estás absolutamente entregada en un sentido. Primero, que la dejo a todos porque me esperaron con el COVID. Segundo, que para mí ya trabajar con Underground ya me pone como de buen humor, me predispone bien porque los adoro. Y a todos, a cada vez a Julia y a Ale Quisada, bueno, por supuesto, a Seba, Pablo, todos que los quiero tanto. Pero al negro no lo conocía y para mí el primer llamado telefónico antes de empezar el rodaje con Ale, el director, fue clave. Porque yo tenía que empezar por el final, yo no conocía a nadie, me incorporaba a última y empezaba por una de las escenas, por la escena del rescate de ambos. Y entonces lo llamé al negro a la noche anterior y le dije, hola negro, mira, soy Carola, yo tengo que venir de estar secuestrada, tal, a ser rescatada. Y no sé ni cómo estaba atada, no entiendo si era, nunca lo experimenté ni como actriz. Y él me dijo, bueno, vamos a hacer una trampa entre los dos. Yo no voy a decir nada, pero antes de dar la acción te voy a mandar al calabozo sin que nadie sepa. Vamos a jugar como si esto ya lo hubieras hecho y vas a partir de ahí a ser liberada. Fue pero realmente la... ¡Guau! Bueno, sí, fue una complicidad a partir de ahí con él y un permiso y alguien que entiende a los actores profundamente. Porque no sabía si yo tenía que hacer esto, digo, un ejemplo, no sabía si estaba cosada o atada con una soga. Entonces, bueno, y él me dio ese permiso que, bueno, que hacía como acción. Yo, o sea, había como, perdíamos diez minutos, había como una pérdida de tiempo. Lo decimos ahora, negro, que cumplimos los planes. Y entonces, claro, cuando yo salgo por primera vez al elenco mexicano que no me conocía, yo salí con un estado que gritaba como una leona y yo veía las caras de los mexicanos que no me conocían. Y esta actriz que salió del sótano, ¿quién es esta loca? Bueno, a partir de ahí, porque ya con los argentinos, al ver al tonto de Machín y al tonto de Ferro en un primer momento, ya era una fiesta, pero esos, digamos, son tontos conocidos. Pero conocer al grupo mexicano que de verdad hubo una especie de comunión inmediata, porque además yo salía descalza, sucia, despeinada, recién salida del COVID, sin energía. Y bueno, todo eso me ayudó a un personaje que no lo tenía que pensar, sino que lo tenía que atravesar. Y en ese sentido, era impresionante en las jornadas, con ese calor, en un lugar encerrado, como era el calabozo y demás, ver el espíritu y la entrega de cada uno de los actores técnicos, cada uno que ponía la cámara, que veías que el cameraman tenía la cámara hacía ocho horas acá, y se jugaba para que el picado diera mejor. Y había una voluntad para hacer algo que eso lo contagia en las cabezas, digamos. Eso lo contagia, entonces yo creo que esto tiene un mérito enorme, porque parece fácil y no lo era. Pero resultaba que lo ves, y es como escucharlo a Caetano Veloso, que lo escuchás cantar y parece que todos sabemos cantar. Sí, sí. Así que bueno, me pasó precioso y fueron un grupo extraordinario. Para ir terminando un poco con el elenco, porque vamos a hablar con el equipo técnico, quiero preguntarle a alguno, si alguno quiere demandar algo, si alguno quiere contar alguna anécdota, algo para también descomprimir un poco, ¿no?, del espíritu que tiene la serie, de la miniserie. ¿Pasó algo puntual que sea interesante contarlo, Fernando? Yo quisiera resaltar, ahorita que una carola, que eso desgraciadamente nunca se menciona, y los que damos la cara somos los que recibimos a veces el reconocimiento, el trabajo técnico, el trabajo técnico de verdad, la voluntad de trabajo, todo este equipo técnico que llega antes que nosotros, que se va después de nosotros, que siempre tienen una sonrisa, yo quiero agradecer a la gente de vestuario, quiero agradecer mucho a la gente de caracterización, porque de verdad era un trabajo diario encima de mí, que yo decía, no están recurriendo a cosas pegadas o a cosas extras, sino es diario como pintar un cuadro. Es arte, sí. En un proceso de una hora y tantos, donde lo único que ves son sonrisas, y ves toda esta creatividad y este profesionalismo, creo que eso sí hay que dejarlo bien claro, que el trabajo que está detrás de cámara, yo te podría decir que es igual o a veces más importante que el trabajo que plasmamos nosotros, porque ellos son los héroes, los que viven ahí detrás y que nunca reciben el reconocimiento, y yo sí quiero decir aquí, ahorita que tenemos este favor de todo este grupo de periodistas, que de verdad, yo creo que todos estamos muy agradecidos, porque hablamos justo de este calor y que si nosotros tenemos mucha ropa y eso, pero no hablamos de la gente que carga, va, corre, nos trae, nos hace que seamos y que nos veamos, ¿no? Entonces es bueno también hablar de ellos y mandarles nuestro reconocimiento y nuestras gracias. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, ¿alguno quiere contar alguna anécdota antes de pasar al equipo técnico? ¿Alguien quiere? Es este momento, donde están todos juntos. Tú no, Luis, tú no, porque seguro dices algo malo. No, Luis no. Tú no. A Luis no callamos, callar el micrófono. Yo quiero agradecer a Juanito, yo quiero agradecer mucho a Juanito, y esa clave, y esa clave de este rodaje, Juanito. ¿Quién es Juanito? Es una persona que trabaja conmigo, pero es una pieza clave porque él es el que le ensayaba los diálogos a Luis, profundizaba su personaje con él. Ah, muy bien. Está muy bien, está muy bien. Y cuando le erraba en el neutro, ahí Juanito estaba apuntando. Claro, tema neutro es un tema aparte, para Machín, para Rafa Ferro. Sí, total. Sí, es algo de lo que conviene no hablar. Lo pasamos por alto. Yo estaba esperando a que él dijera algo malo para abordar ese tema, fíjate, porque como no dijo nada, me desarmó. Pero pará, Fernando, ¿te sorprendieron igual en el set con lo dicho en neutro? Porque por ahí, el detrás era como medio un lío. No te sorprendieron. No, porque no esperaba menos. No para mal, para bien. Ah, ok. Sí fue. Quiero saludar a Lisa Owen, que pudo conectarse, que estaba trabajando. Hola, Lisa. Ella es Marta Greco. Personaje ready. Personaje súper difícil por lo que pasa en sus alrededores y que no sabe lo que pasa. ¿Fue difícil trabajarlo? Bueno, pues sí, y muy gozoso. Para mí era bien interesante tratar de entender a alguien que sabe algo, pero no lo sabe. Como creo que nos pasa mucho a todos en otras circunstancias. No es que, no con crímenes, pero pues con infidelidades, con situaciones que no quieres ver, entonces no las ves. Justo porque no las quieres ver, pues. Pero claro que las sabes, en el fondo lo sabes. Eso era muy interesante. Y trabajar con tremendo equipo de actores, los mexicanos, los argentinos, con Alejandro. Todo fue un regalo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, bueno, bienvenida. Y ahora sí, le damos el pase a nuestros queridísimos periodistas, colegas, que están del otro lado, que pueden preguntarle a quien quieran. Así que arrancamos. ¿Qué tal? Encantada de saludarlos. Bueno, esta pregunta es para Fernando. Muchos te conocimos y te recordamos por las telenovelas de Talía. Te conocimos como un galán de esos clásicos de mexicanos. Y ahora te vamos a volver a encontrar en la TV, bueno, Argentina, con un personaje totalmente diferente, oscuro, y que te ha demandado también un esfuerzo físico, porque tenés un proceso de caracterización que te hace irreconocible. ¿Tenés miedo de que el público ese que te supo querer y también ahora te sienta un poquito de rechazo? No, esto también es galán. No, yo creo que, mira, el público que me hace favor de seguirnos y de seguirnos a todos los actores, lo que buscan es que uno tenga una propuesta nueva, que uno siempre esté dando lo mejor de sí para entretenerlos, para divertirlos, para tenerlos entretenidos de alguna forma. Entonces, yo creo que no, yo creo que simplemente lo que hacemos es renovar, construir y tratar de estar al ritmo de lo que está viviendo para que ellos tengan un entretenimiento diferente. Pero no, no, no pienso en un rechazo al contrario. Creo que yo me pongo también del lado del espectador y creo que yo agradezco cuando veo que mi actor favorito está tratando de buscar un nuevo camino o abrir nuevas brechas para mi entretenimiento, mi diversión. Gracias. Pasamos a Fabricio Secairos de Magazine 24-7 de Perú. Adelante con tu pregunta, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Esta pregunta va más que todo para mi estimado Fernando Colunga. Quisiera saber si es que ahora con este nuevo personaje, ¿tú consideras que tu etapa de galán ya terminó o aún crees que se puede para más? ¿No? Tomando en cuenta que este personaje es, como tú lo dices, un poco mayor, pero de igual manera es un galán, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? No, en realidad cuando dije lo de galán hice una broma. Obviamente este tipo de galán no tiene nada, es terrible. Pero no, yo creo que eso no lo, eso no te lo podría contestar yo. Eso, los que tienen esa decisión y esa palabra es el público, ¿no? Yo creo que yo simplemente seguiré trabajando y seguiré adaptándome a las historias que me propongan. Claro, pero tú, ¿sí quisieras? ¿sí quisieras seguir haciendo de galán? Yo quiero seguir trabajando, yo quiero seguir interpretando y si el papel está de acuerdo a lo que yo tengo que hacer y las condiciones en las que lo pueda realizar, adelante, ¿por qué no? Perfecto, muchas gracias. Para Fernando, ¿qué tanto te ha permitido como actor en tu proceso creativo hacer este villano? No, ha sido un abanico grande, ha sido un abanico donde, como lo dije, tuve la fortuna de que Patricia Reyes Espíndola aceptó la invitación conmigo de trabajar. Entonces imagínate, fue como un seminario de un año de estar practicando y evolucionando en todo este tipo de situaciones dramáticas. Gracias. La pregunta va para Fernando. Fernando, todos te vimos en un millón, digamos, de producciones, telenovelas, y sin embargo todavía la gente te sigue recordando por María la del Barrio, que yo personalmente la vi como un millón de veces cada vez que la repitía. ¿Eso para ti como actor es así como chévere, lo sientes bien, o por el contrario, hay gente, superen, lo he hecho mil cosas? No, 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 yo creo que todos seguimos algo que nos gusta, eso es lo que da pie a que le des continuidad, en nuestro caso, a un actor. Yo siempre estaré agradecido con el público y no puedo negar lo que me ha construido, al contrario, han sido pasos en una escalera en mi carrera, y bueno, ahora lo que quiero es que el secreto de la familia Greco sea parte de estos pasos, de esta escalera, y creo que tiene todos los elementos para hacerlo. Claro que sí, esta serie la va a ver todo el mundo con ese súper protagonista. Yo espero que solo la veas dos millones. Felicidades a todo el equipo, felicidades a todo el equipo, gracias. Gracias a ti. Buenísimo, Sonny, millón de gracias. La pregunta va para Fernando Columga. ¿Cómo te preparaste para alejarte del papel del galán de telenovelas y para interpretar a un personaje oscuro y complejo como es Aquiles Greco? ¿Cómo fue el mayor reto? Mira, como les contaba, a base de trabajo, a base de investigación, a base de comunicación con los escritores, con los productores, a base de investigar, de sumergirte en este mundo y de practicarlo día con día y pensar cómo poder abordar un personaje de esta naturaleza tan complejo. Nosotros creemos que el público argentino, como el público de cualquier parte del mundo, esperemos, reacciona bien frente a las grandes historias y a las buenas realizaciones. Lógicamente, puede que haya, en el público argentino que vio la historia anterior, que estaba centrada principalmente en la historia real, lógicamente, cierta comparación, pero se va a encontrar con una serie que va mucho más allá de la historia de los cuchos. Porque, como dijo Sebastián y como dijo Cato del equipo, tiene identidad propia. Es una historia que podría contarse al margen de la historia real. Digamos que no es una adaptación literal, sino que toma su propia forma. Así que, se van a encontrar con una historia tan potente, que seguramente les va a terminar gustando, más allá de lo que puedan haber visto ya en versiones anteriores. Sí, y además al público siempre le gusta disfrutar de las grandes interpretaciones, y en este caso, lo que brinda esta serie son grandes interpretaciones de todo el elenco. Así que, creo que lo van a poder disfrutar, más allá de si vieron o no la versión anterior, que fue en el 2015. A todos, al elenco, al equipo técnico, gracias por toda la información que nos dieron. Está buenísimo. Les recuerdo, mañana, 4 de noviembre, van a poder ver los nueve capítulos de esta miniserie en Netflix. Y como les decía, es una producción que se hizo con Tremundo, streaming en estudios y underground producciones. No mucho más, gracias. El secreto de la familia Greco lo van a poder disfrutar a partir de mañana. y, bueno, a tuitear, a comentar y todo eso, que todo hoy funciona, todo sirve para hacer ruido en las redes con esta ficción con este unitario. Gracias, chicos. Un placer y nos vemos en otra miniserie. Gracias. Un placer, Greco, tiene que estar condenado a la fama. Una sonrisa. Mi papá es mi modelo a seguir. Aquí tienes, papi. Desayuno de cada vez. Buenos días, eh. Bueno. ¿Se conocen? Su papá y yo somos cubarmanos. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por la familia. La gente que nos rodea es gente de mucho dinero. ¿Qué hicieron chingados a los trabajadores? ¿Cómo está mi hijo? Vaya sabiendo que va a tener que romper la alcancía. ¿Alguna vez has escuchado vos que la próxima vez que traiciones a un amigo, que sea mala persona, este es muy buena onda. ¿Quieren que suba algo de tomar? Vas a entrenar y hacer tu vida normal como todos los días. Aquí en esta familia lo que hay es tradición de trabajo en equipo. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Gracias, mamá. Limpiando. ¿Quién sabe qué experimento hizo aquí tu padre? Voy a hacer averiguaciones para encontrar a tu amigo. No te olvides que tú lo entregaste. Esta familia es una bomba de tiempo. En esta casa no hay secretos. Gracias, mamá. Gracias. Gracias.